Emma Coronel impactó a sus admiradores en redes sociales tras publicar una sensual selfie con la que dio la bienvenida a este 2019. Desde que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapó, fue extraditado a Estados Unidos, Emma Coronel se ha mantenido en el centro de la polémica, pues no solo fue el personaje más frecuente en sus audiencias, sino que también ha estado al pendiente de los detalles de su juicio. La popularidad de Emma Coronel es tal que hace unos días el artista pop italiano Alexandro Palombo inmortalizó su imagen como uno de los personajes de la exitosa serie animada estadounidense Los Simpson, al lado del narcotraficante y sus gemelas. Aunque este 2018 fue un año turbulento para la reina de belleza sinaloense, tal parece que las adversidades no le han hecho perder su jovialidad y su buen humor, pues hace unas horas compartió con sus más de 609.000 seguidores una candente selfie con la que festejó la llegada del Año Nuevo. Pese a que durante su reciente entrevista con Telemundo mencionó que no tiene cuentas en internet, y destacó que arroba Emma Coronel la no es suya, en la imagen publicada en las Instagram Stories de la red social se aprecia a Emma Coronel luciendo una ceñida blusa con la que resaltó su voluptuosa delantera. Además de mostrar la impecable manicura y el glamoroso maquillaje de la esposa de El Chapo, la selfie está decorada con el mensaje feliz Año Nuevo y un número 2019 resaltado con varias líneas de colores, para festejar con sus más de 600.000 seguidores el cierre del 2018. ¿Qué parece? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Emma Coronel la, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments. ¡Suscríbete al canal!